La Cuenca Magdalena-Cauca La Cuenca Magdalena-Cauca es el 80% de Colombia en términos de población, de economía, etc. pero solamente es un 24% del territorio pero está en crisis ¿Por qué? Porque hay ya unas señales clarísimas de crisis del agua pero esa crisis del agua se debe a factores externos desde luego climáticos, macroclimáticos de los cuales somos solamente parcialmente responsables pero sobre todo se debe también al mal manejo que hemos hecho de la cueca En resumen, el programa de desarrollo que tiene este país el plan de desarrollo que tiene este país que en gran parte se fundamenta sobre esta cuenca resulta que es insostenible resulta que es completamente contradictorio con lo que está sucediendo en la realidad y si uno tiene una propuesta de desarrollo que no corresponde con la realidad que la realidad le muestra que es insostenible que por ahí no se debe seguir que eso hay que replantearlo pues entonces lo más sensato es derogar el plan y asumir la realidad nueva del país el gobierno nos propone un nuevo país todos por un nuevo país nos dicen todos los días pero cuál es ese nuevo país es el país nuevo pero anacrónico es un modelo de desarrollo moderno pero anacrónico que ya no puede seguir adelante como lo está demostrando la realidad que estamos viviendo es que la realidad que estamos viviendo es supremamente delicada sin necesidad de que esto sea para causar alarmas no, pero la gente tiene que saber que lo que está pasando es el reflejo de problemas estructurales profundos del manejo que hemos hecho del país léase fundamentalmente de su cuenca Magdalena Cauca por qué hay crisis del agua por qué hay desabastecimiento por qué no se ha hecho nada en los últimos 15, 20 años después de que se entregaron todos los modelos hace 15 años entregamos todos los modelos mostrando cómo en un año seco en el año 2015 se podía producir una crisis grave del agua ¿qué se hizo? se está manejando la crisis del agua que es estructural como un problema coyuntural como un problema de emergencias como un problema de gestión del riesgo como un problema de sacar medidas de emergencia como se hizo durante el fenómeno de la niña ese no es el manejo debido al manejo es tomar las variables estructurales que están produciendo esos efectos y transformarlas orientarlas de una manera que lleguemos a la sostenibilidad del modelo en el caso de los modelos 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 CC por Antarctica Films Argentina